Dorian y Alvairi hablando de Doña Bella. Doña Bella. Si fuera de clase. Nah. ¿A qué? ¿Como Doña Bella? No. ¿Te gusta Doña Bella? ¿Qué te gusta Doña Bella? Pues yo no, yo nunca he visto Doña Bella. Yo la he visto así de... ¿No la he visto cuando se quitó una cosa así? Se quedó al panty y era así de... Es que yo no veo novela. Coño, ¿no la van a hacer? ¿No la van a hacer? No, yo no... No, es que yo no... Yo no veo Doña Bella. El uno de aquellos que... El uno de ellos 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 que... Yo no veo novela. Yo no veo novela. Yo no veo... Yo no veo novela. 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 No. Los hermanos míos que están viendo muñequitos ahí de rato no pasa. Yo el que veo esa novela es... 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 Claro que sí. Ustedes que nada más están hablando del plebería, ustedes que le gustan su plebería ahí. Usted encontró con un muchachito ella. ¿Con cuál muchachito? Con el bicho. ¿Por qué diría que se le parecía a Antonio? No, era un... ¡Ay, yo estaba muy bien! Con un bicho que fue al palacio. Y yo algo que le decía en la calle. No puede ser al palacio en un general. Yo, sí, yo tengo 28 años. Yo estaba diciendo ya, yo tengo verdad. Y yo voy a pagar lo que sea para que ella me diga. Me voy a quedar todo el tiempo que sea para que ella me diga. Y la misma no se le pueda venir. Porque se le parecía un poco. Y fueron para cascar y a Antonio lo vió. A Antonio la mujer se asomó de ella que le quedó. Y como el cabrón se le da cascar. Cuando fue a la mujer. Estaba ilustrido. Y le daba lágrimas. ¿Para qué lo estás mirando? Novela y novela y nada de estudio. ¿En hora de descanso? ¿En hora de descanso? El profesor Bini se fue. Ah, pero... Pero en lo que él... Pero en lo que él vio no tenían que estar... Viendo la clase. Claro. No, ese... Ese de una clase no. Esta es cristiana. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no. No, no. No, no. Porque lo nada más es... Yo no lo puedo creer, yo con esa agonía de que yo tengo, no me da pena los dos porque él grita mucho, ¿cuida mucho? ¿Grita mucho él? ¿El hombre? Ah, ¿cómo se? Ah, ese hombre como si ves un pájaro. Ay, no. No, no, fue al final. Si se murió bella, no fue el cuero. Pero es que los cueros tienen que morirse. Es que van a salir, no puede ser las brotes. Ella se le metió por los ojos y a doña Bella no tiene culpa de lo que a ella le ha pasado. Disculpa por los ojos ella. Lisandro. Es verdad, esta semana voy a publicar este video en YouTube. Es verdad, le voy a poner ese nombre así. Le voy a poner, es verdad, si ya yo... Me van a decir una vez si tú lo pones. ¿Y qué hace? Es verdad, yo lo voy a poner en YouTube. Yo tengo una cuenta en YouTube, yo puedo subir videos. Yo voy a subir. ¿Lisandro criticando dos mujeres hablando de novelas? ¿Lisandro comiendo boca para saber dónde? ¿Lisandro comiendo boca para saber dónde? Para saber dónde va la novela. Lo bonito es que a mí nadie me conoce por Lisandro. Nada más aquí en la universidad. Nadie me conoce por Lisandro. ¿Cuál es otro nombre? Prendame el teléfono. ¿Para qué tú quieres que yo te lo diga? Prendame el teléfono. ¿Cuál es el teléfono, Lisandro? ¿Cuál es el teléfono, Lisandro? Argeni. Argeni. ¿Algo por ahí? Argeni. Está cerca. Argeni. Argeni. Es un apodo. Argeni. Un apodo es... Pásame el teléfono, padre de Lisandro. ¿Qué? ¿Cuál es el teléfono? ¿Para qué tú quieres saber? ¿Para qué tú quieres saber? Ahí igualmente la pata. Argeni. Ese es mi otro nombre, mi segundo nombre, pero... Me conocen por otro apodo. Lisandro. No. Lisandro no es un apodo. Y después, ya para finalizar el video, pongo a ver Noli ahí. Así no creen que esté estudiando. Nada. Ahí se acaba.